Hola, soy Emilio Márquez y en el vídeo de hoy titulado Si es importante, déjamelo por escrito quiero compartir un consejo que en realidad es bastante más importante y nos va a ahorrar de muchos problemas bastante más de lo que parece Por mi experiencia emprendedora, en la empresa me ha ocurrido que en multitud de ocasiones cuando todo va bien, no pasa absolutamente nada pero da la casualidad de que cuando las cosas van mal pues las versiones entre las distintas personas que han intervenido en que algo ocurra erróneamente o que haya un determinado marrón pues da la casualidad de que los compañeros, sus versiones no concuerdan ¿Qué ocurre al final? Que si no has dejado por escrito por lo menos tu intervención o determinado acuerdo al que se haya llegado las palabras tienen la tendencia a que se las lleva el viento y nos podemos ver envueltos en no es mi culpa pero da la casualidad de que como no estaba por escrito hay que comerse un determinado marrón y por otra parte es absolutamente innecesario Hay un dicho que se puede aplicar en nuestro entorno personal de nuestras vidas que dice que si no te quejas por escrito, no te quejes En cuanto a temas profesionales, mucha mayor importancia porque al fin y al cabo, de un determinado marrón, de un determinado error si se nos imputa a nosotros sin haber sido realmente los culpables puede llevarnos a perder un cliente, a perder una negociación o a perder un puesto laboral lo cual no es nada adecuado en los tiempos que corren Entonces, personalmente, ¿qué hago? Antes de una reunión, siempre me gusta llevar un planteamiento por escrito de lo que se va a hablar Consensuado con la otra parte Se mantiene la reunión y siempre, posterior de la reunión mando por correo electrónico un resumen con los distintos puntos de hemos hablado de esto, hemos llegado a este punto hemos llegado a este acuerdo ¿Qué ocurre? Que un correo electrónico es una constancia escrita y al fin y al cabo, el dejarlo todo por escrito nos llevará a que si el día de mañana ¿Cómo fue la negociación? Pues mira, fue de esta determinada forma ¿Ha habido un determinado problema o marrón en la empresa? ¿De quién es la responsabilidad? Pues mira, yo te dejé por escrito que la responsabilidad de mantener una guardia de resolver un determinado problema de encarar una situación de una determinada forma se comentó por escrito que es de esta forma ¿Qué ocurre? que nos va a salvar de muchísimos problemas que podemos tener tanto en el presente como en el futuro Entonces, en la medida de lo posible no es que no haya que tener confianza en los compañeros o en un cliente o en un proveedor cuando tengamos una negociación sino que simplemente es poner una venda antes de tener una herida y en la medida de que si cogemos el buen hábito de dejar todo por escrito nos ahorraremos que cuando exista un determinado marrón cuando haya una diferencia de que recordamos que se comentó en determinada reunión pues mira, se dejó todo por escrito Entonces, personalmente a nivel personal si te vas a quejar que sea por escrito porque es la mejor forma de quejarse y si en temas profesionales vas a tener una negociación siempre un resumen post negociación ¿Por qué? porque al fin y al cabo se dejó por escrito esto es lo que negociamos esto es lo que se llega al acuerdo que se llegó es lo que hay que respetar ¿Que llegamos al acuerdo de que alguien se encargaría o tendría una determinada responsabilidad? Pues mira, se dejó por escrito si no, mi responsabilidad no tengo por qué asumirla pero por escrito puedo demostrarlo y las cosas que se puedan demostrar llegan bastante, bastante más lejos Entonces, en la medida de lo posible es un buen hábito no pasa nada se emplean X minutos que también nos pueden servir al fin y al cabo para poner en orden nuestras ideas tras una reunión tras una determinada cita tras un determinado acuerdo tras un determinado consenso que se llegue con cualquier compañero cliente proveedor Dejadlo por escrito es muy buen hábito nos ahorrará problemas os ahorrará problemas y personalmente por mi experiencia como emprendedor por escrito llegamos mucho más lejos en todos los sentidos Si os ha gustado el consejo de hoy por favor un like un me gusta se agradece comentarios me encanta establecer una conversación y en redes sociales ya sabéis me tenéis arrobaemiliomarquez linkedin facebook web plus y en todas las redes sociales espero que os haya gustado el vídeo de hoy y nos vemos en el vídeo mañana saludos